Chicos, bienvenidos de nueva cuenta al canal, esto es Seed Comics. Continuamos narrando la serie de Shang-Chi y los Diez Anillos, esta es la parte 2. Ya he armado una lista de reproducción con las partes anteriores, la parte anterior, para que vayas a ver esa parte si aún no lo has hecho. Previamente nos dimos cuenta de que todas las asociaciones malignas, en su mayoría, están detrás de los Diez Anillos de Shang-Chi, y que a pesar de que estas armas ahora le pertenecen a nuestro héroe, él se encuentra experimentando una gran cantidad de miedo y duda acerca de usarlos. Por miedos o dudas que más adelante estaremos hablando. Vayamos a lo importante y reanudemos esta historia de una vez. Comenzamos observando a Shang y al Maestro Link colocando a los Anillos en una nueva guarida para evitar un nuevo intento de atraco por parte de las sociedades criminales. El Maestro Link no se encuentra seguro de que esa sea la medida de seguridad definitiva, sobre todo por tratarse de armas tan poderosas. Vemos que además del baúl y la puerta blindada, la cueva en la que decidieron esconder estas armas, también está siendo custodiada por criaturas que simulan ser de piedra. Más tarde y de nueva cuenta en su cuartel, vemos a nuestro héroe meditando y siendo interrumpido por el Maestro Link, quien le notifica de una nueva visita. Se trataba de Leiko Wu, su antiguo compañero de trabajo en la agencia secreta de MI6 o MI6, además de ser su expareja. Leiko fue a él para pedir su ayuda, pues alguien había raptado a su ahora exesposo, Clive Reston, quien también fuera agente de MI6. Aunque Shang-Chi le asegura que los agentes de la inteligencia británica le habrían sido más útiles, Leiko fue directo a él puesto que ya tiene experiencia en el lugar donde tiene secuestrado a Clive. Se trataba de las cuevas de Carlton... ¿De Carlton? No puedo decir Carlton, wey. Se trataba de las cuevas de Carlton Velcro. Cuevas que, por cierto, estaban ubicadas al sur remoto de Francia. De inmediato a Shang-Chi le sorprendió que muchas de las cosas y obstáculos que había cruzado la primera vez que llegó a ese lugar, pues continuaran en el mismo sitio, incluso las panteras. Esto comenzaría a extrañarle, pero la compañía de Leiko también le comenzó a parecer nostálgica. Simontaneamente, vemos que en el cuartel de las cinco armas, propiedad de Shang-Chi, niñas de la mano irrumpían la seguridad del sitio para obtener las coordenadas del lugar donde se resguardaban los diez anillos. Aunque el maestro Link logró expulsarlos, no impidió que los ladrones consiguieran tal información. De nueva cuenta, en las cuevas de Velcro, nuestro héroe y Leiko continuaban repartiendo... Vergazos, perdón, 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 golpes, golpes. Continuaban repartiendo golpes. Y así continuaron avanzando hasta dar con Carlton. Todo este asunto del rapto comenzaría a verse más teatral para Shang. Velcro se dirigió cínicamente a saludar a sus visitantes, y en consecuencia les mostró que Clive continuaba con vida. Fue cuando Carlton Velcro anunció su venganza contra Shang-Chi por todo lo que le había robado y que ahora le tendrá que pagar con su vida. Entonces Shang y Leiko caerían en la trampa de Velcro, y estos al levantarse tuvieron un íntimo acercamiento. Enseguida se reincorporaron para enfrentar a las panteras que tenían al frente. A la par, los ninjas de la mano encontrarían las cuevas donde reposaban los anillos, y justo al topar la puerta blindada, comenzaron un enfrentamiento con las criaturas que resguardaban el lugar. Shang-Chi trataba de golpear los puntos de presión sanguíneos de estos mamíferos con el fin de solo dejarlos inhabilitados. Tras salir del apuro, Leiko le agradeció de forma algo romántica, lo que llevó a nuestro héroe a pensar acerca de por qué habría terminado su relación amorosa con esta mujer. Enseguida fueron interrumpidos por Velcro, quien le señaló su siguiente obstáculo. Una especie de laberinto con muchísimos soldados y tiradores. Los ninjas de la mano se encontraban casi batidos por las criaturas que guardaban los anillos. Fue en un intento desesperado cuando el último en pie decidió lanzar una granada que terminó dándole paso a las armas custodiadas. Enseguida, este seguidor reveló su rostro mientras se comunicaba por radio diciendo De nueva cuenta, nuestro héroe superaba los obstáculos. Ahora, frente a Velcro, comenzaba a notar algo extraño. Que donde Velcro mirara y a la forma en que lo hiciera, Clive también lo hacía. Esto lo invitó a probar una teoría descabellada, así que se lanzó hacia el agente secuestrado y tomándolo bruscamente se dio cuenta de que este utilizaba un dispositivo de control mental. Todo se trataba de una broma, donde el verdadero raptado era el propio Velcro. Chang no tardó en obtener respuestas. Sus amigos lo habían traicionado para ganar el tiempo suficiente mientras otros se encargaban de robar los anillos del poder. Fue en ese momento cuando Leiko recibió el mensaje de confirmación de su agente encubierto y tras esto comenzaron a huir de ahí. Nuestro héroe trató de ir por ellos, pero fue obstaculizado de nueva cuenta por el poseído Carlton Velcro. ¡Ay, güey! Bien, veamos. Este vato acaba de perder los anillos. Aunque sí, nos extraña que nuestro protagonista insista en no usar las armas. La respuesta sigue siendo bastante válida y simple. Cada vez que los porta, comienza a sentir estos deseos e intenciones de su padre. Y eso es lo que lo lleva a temer que esos pensamientos en algún momento se apoderen de él, lo seduzcan, lo cambien. Al comienzo de este número vimos que el propio Maestro Link le recomendó que sería mejor llevarlos consigo a todas partes, pues ninguna medida de seguridad sería definitiva. Y justo le está... O sea, y le está dice y dice. Y sobre todo porque se trata de esas armas. Y mira qué pasó. Güey, lo que se me hace una porquería de chiste. O sea, tanta madre, tanta puerta blindada, tantos demonios, hay tantas criaturas custodiando ahí la entrada. Y una pinche simple granada te abrió las puertas para robarte esas cosas. Ya ni modo. Ahora, supuestamente estos agentes de MI6 o MI6 le robaron los anillos puesto que, al parecer, se ve este... Puesto que, por lo que podemos ver, bueno, aunque confían en Shang-Chi, no confían en sus seguidores, en la gente que está bajo su mando. Pero vaya que si estos mismos se encuentran asociándose con la mano para cometer tal robo. Lo único claro aquí es que todos están en busca de esas cosas. Habrá que ver en el siguiente número si esta MI6 busca produzarlos de alguna manera o bien si de verdad solamente guardarlos y estudiarlos. Puesto que, en general, sí, seguimos sabiendo poco de estas armas. Yo, la verdad, no es que espere mucho de estas ahí. Simplemente me da curiosidad de ver la manera en que le darán ese desarrollo personal a Shang para que este, al final, se libre de sus dudas y, bueno, se vuelva apto y digno de portar los anillos. Por ahora, esto ha sido todo. Como siempre, te invito a suscribirte. Si te ha gustado este video, también dale like y coméntanos tu opinión. Mi nombre es Omar, esto es It Comics y nos vemos en la siguiente parte de Shang-Chi. ¡Gracias!